Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Erika, esto es Eriki Uxdeco y el día de hoy les voy a estar mostrando mi decoración de otoño. Espero que este video se desagrade y si es así, por favor no olviden regalarme un like y por supuesto, consideren suscribirse. Iniciamos. Y bien, en esta primera parte voy a estar sacando toda la decoración que tengo guardada de años pasados. Son compras principalmente de Walmart, de Coppel, de Prichos, de Liverpool y de algunas otras tiendas que tú puedes encontrar aquí en México. Entonces, es importante chicas porque a veces vemos videos bien padres de otros países, pero desgraciadamente no podemos conseguir ese tipo de decoración. Estas velas que están viendo aquí por ejemplo son de Sam's, son muchas, muchas cositas de Prichos, de estas de 22 pesos que puedes encontrar en las tiendas de Walmart o de Ahorrera. Lo que es la vajilla la compré en Liverpool hace dos años me parece y he visto cosas muy parecidas el año pasado. Este año yo me di mis vueltas, pero la verdad es que no encontré. Y bueno, pues miren. Esta es la decoración que tengo guardada. Es, pues sí, sí es algo. Estos por ejemplo me encantan, creo que sí ya me había tardado demasiado en empezar a decorar. Vean esto. Están bien bonitos. Ahorita voy a sacar todo lo que estuve comprando y pues les platico rápido de dónde es. Para que tengo de todos modos ahí los videos y de los recorridos y todo por si quieren checar algún precio. Pero bueno, ahorita les muestro. Y bien, estas son las compras que he estado haciendo. Este, por ejemplo, es de Walmart, este es de Walmart, este de acá también. Esta velita tiene olor a canela, es un poquito... Bueno, dice que es de pan de muerto, pero a mí me llega olor a canela. Y está un poquito fuerte, pero está rica. Este platito igual es de Walmart. La calabecita también de Walmart. Y esto de acá lo compré en Temu. Es un pedido que hice por internet. Ya les subí el video, si no lo han visto pueden ir a verlo. Y estas cositas de acá son de prechos. Entonces, pues ahorita voy a organizar todo lo que tengo de decoración. Y les voy a mostrar cómo vamos a estar decorando. Vamos a iniciar por el mueble de la sala. Este es un mueble blanco con chimenea. Lo compré en Liverpool. Por ahí les dejé un videíto con el haul de compras. Y, bueno, es la primera vez que decoró este mueble para otoño. Así es que, bueno, pues estaba bastante, bastante emocionada por saber del resultado. Y, bueno, pues aquí vamos a iniciar con algunas flores, algunas ramas. Para darle ese toque otoñal. Ese florero dorado, por ejemplo, lo compré en Coppel. Las flores son de Liverpool. Y, bueno, pues aquí estoy poniendo también un pequeñito lobo que está huyendo como a la luna. Ese lo traje, por ejemplo, de Tula, de la zona arqueológica. También estoy colocando aquí unas velas. Estos son igual de Liverpool. Las, como faroles grandes. Estas calabacitas también son de Liverpool. Y esta otra la compré en Walmart. Y es de las compras recientes. Y, bueno, pues del otro lado voy a estar colocando básicamente lo mismo. Pero en diferentes medidas. Esta, por ejemplo, es más alta. La calabacita es más pequeña. Bueno, voy a poner en dos calabazas un poquito más pequeñas. Esta dorada con luz es de Walmart. Y la otra es de Liverpool. Y, bien, aquí en la parte de abajo voy a estar poniendo una velita. Esta es de Sam's. También voy a estar colocando algunas decoraciones. Estas calabacitas son de Walmart. Son del año pasado. También este salerito en forma de bellota. Que la verdad está muy discreto. Se puede utilizar como decoración. Esta calabacita también es de Walmart. También esta otra que es como un puerco spin. Y, bueno, pues la vela ya les comenté que es de Sam's. Fíjense que este es un paquete que compré. Traía seis piezas. Traía control remoto. Me costó económica. La verdad es que sí estaba económica. Y la compré en la temporada de Navidad. Me gustó mucho porque es muy práctica. Con el control le pones apagado y se apagan todas. O bien le puedes poner un temporizador de tantas horas. Entonces, ese platito blanco es de Liverpool. Y la calabacita blanca es en realidad roja. Es de Walmart. Y lo que hice fue pintarla. Y bueno, pues de este otro lado voy a estar poniendo también una velita. Algunas calabazas. Algunas calabazas como esta dorada de Liverpool. Y el platoncito blanco también de Liverpool con algunas calabacitas. Y el platoncito blanco es en realidad roja. Sonido. Y el platoncito blanco es en realidad roja. Gracias por ver el video. 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 Mucho gusto que le dieras like a este video y espero que nos veamos en la próxima. Te mando un beso hasta donde quiera que estés. Chao.